Según un reciente análisis de datos y tendencias de viajes por avión para el 2024 de Google Flights, los precios más bajos para vuelos domésticos se encuentran entre 21 y 52 días antes de la fecha de viaje. Así que para el Día de Acción de Gracias, si no ha comprado todavía sus boletos, no espere más porque los precios ya están subiendo. Para las compras navideñas es importante tomar en cuenta que este año tenemos 5 días menos para comprar esos regalos. Así que esto se debe a que el Día de Acción de Gracias cae en la última semana de noviembre. Según encuestas recientes de NerdWallet, el 55% de los consumidores dicen sentirse estresados por los gastos asociados con la temporada festiva y el 40% dicen sentirse presionados a gastar más. Antes de hacer sus compras es importante no apresurarse. Tenga un plan. Comience con el presupuesto de día a día y haciendo modificaciones para asegurar que todo esté correcto y esté ahorrando lo más posible. Bien, y si busca empleo o ganarse un dinerito extra, tomen nota porque la Federación Nacional de Minoristas anticipa que se habiliten unos 400 mil a 500 mil empleos temporales en tiendas de todo el país entre el mes de octubre y diciembre. Gracias. 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 Gracias.